Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2015 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, el recién pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone del año 2015 Recordemos que, como ya les reiteré, en varias ocasiones se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone En la mayoría de las ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el piloto local Me refiero al actual campeón y actual líder del campeonato, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton Llegó primero en este Gran Premio de Gran Bretaña Además, como sabemos, segundo terminó su compañero de equipo, el germano finés Nico Rosberg, también del equipo Mercedes Y en tercera posición terminó el alemán de Ferrari, la nueva estrella Ferrari, me refiero a Sebastián Fetel Ese ha sido el podio del último Gran Premio de la temporada 2015 de Fórmula 1 Y además, Ferrari vuelve a hacer podio este año desde su último podio de este año que fue en el Gran Premio de Mónaco Recordemos que hubo, cometió dos errores, en los grandes premios anteriores Ferrari en Canadá y en Mónaco O sea, en Canadá y en Austria debido a que los podios de esas dos carreras fueron completadas por Williams Con Bottas y Massa Y además, recordemos, la carrera tuvo lluvia, tuvo una lluvia algo así intensa Y bueno, como sabemos Al principio, los dos Williams, los pilotos de Williams, Felipe Massa y Valtteri Bottas estuvieron liderando la carrera Pero lamentablemente han caído en el clasificador y como sabemos, el ganador O sea, y como sabemos, tal cual lo reiteré, Ferrari con Sebastián Fetel volvieron al podio este año Y bueno, volvieron al podio después del Gran Premio de Mónaco Y además, hubo un accidente al inicio de la carrera con tres pilotos Los pilotos de Lotus, Romain Grostián, el venezolano Pastor Maldonado Y el local, el piloto de McLaren Honda, Jenson Button Y bueno, recordemos que no habrá Gran Premio de Alemania de este año en la Fórmula 1 Eso ya lo tenemos claro Que este año no hay Gran Premio de Alemania Puesto que la siguiente carrera será en Hungría En el circuito de Hungaroring Así que espero que sea una muy emocionante carrera Y espero que Ferrari vuelva a hacer otro podio o a ganar Bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1 Adiós, Camifuera, chao